Subtitulado por Jnkoil ¡Pulasky! Hay otro, hay otro Hay otro en la isla de atrás ¡Ah, boludo! ¡Uh! ¡Hay otro! Sí, fue ¡Sí! ¡Sí! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y en esta ocasión, un nuevo juego Pero no cualquier juego, sino el mismísimo GTA San Andreas Y no el modo común, sino un modo que es como el Fortnite o el Pleasure Unknown En el que se va chicando el mapa Tenemos que sobrevivir y gana el último en pie Son partidas en las que me he cruzado con más de 80 personas Y es una versión modificada del juego Porque se pueden agregar accesorios a las armas Se pueden agarrar chalecos, cascos, un montón de cosas Pero sigue siendo el mismo mapa Y la esencia del juego no se pierde Así que este modo de juego con el GTA San Andreas Que es un clasicaso Para mi es una combinación perfecta Tengo muchas ganas de que esta sea una nueva serie en el canal Para tener una alternativa a lo que estoy subiendo Así que si quieren que sea así Déjenlo en me gusta para hacérmelo saber Y comenten que les parece Como este es el primer capitulo de esta serie Y es un capitulo piloto, porque no se si lo voy a seguir subiendo Les voy a comentar rápidamente de que trata este video A continuación van a haber 3 partidas En las dos primeras llego al final Tengan en cuenta que para llegar al final Tienen que pasar entre 20 y 25 minutos aproximadamente Así que si no lo editara serían 50 minutos de video Pero lo recorte bastante para que quede copado En la primera partida van a poder conocer Como es este modo de juego en el GTA Me parece muy interesante que lo puedan ver Porque este juego lo corre hasta una tostadora Y cualquiera lo puede bajar el MTA de manera gratis Así que lo pueden jugar Y además de la acción hay momentos en los que van a poder ver Como es el inventario Como son los accesorios de las armas y demás Así que está bastante bueno En la segunda partida también llego al final Pero está un poco más recortada que la primera Dejo más los momentos de acción y los que hay mucha adrenalina Y en esta partida voy a estar con Pulaski Para los que no lo conocen Es el policía corrupto del San Andreas el Colorado Y es muy gracioso Porque voy toda la partida con una ballesta Intentando matar a alguien Si le metes una flecha lo matas Pero el tema es embocarla Y la tercera partida es especial Porque es la revancha de Pulaski Cuando ustedes entran a una partida No eligen con que personaje jugar Me volvió a tocar Pulaski Y la primera arma que encontré fue una ballesta Lo cual es muy difícil de encontrar en el juego Así que lo tomé como una revancha que me dio la vida Y bueno, lo que pasó ahí se los dejo para que lo vean en el video Así que ya saben, si les gusta Déjenle su like Que eso ayuda un montón Y va a seguir habiendo más videos de esto Comenzamos Tiene una cara de deforme el pelado este boludo Tiene una cara de deforme el pelado este boludo Es un huevo Tiene un huevo No, ¿por qué se cayó arriba del techo? Hay un chabón que cayó ahí al lado tuyo Mira por ocho, me la guardo Mochilas nivel 3 tengo acá, vení ¿Sí? Ahí voy Acá hay uno, acá está el libro ¿Tiene algo? Sí, está armado Corré, corre que voy Iba ya lo toqué un toque, tengo arma ¿Dónde está? Está acá, enfrente de donde estoy yo Estoy en la calle, no lo veo Ah, lo he tirado al fin Este era, sí Una mira 15, ¿lo tenés? No, tengo la de 8 Yo tengo rifle, le mando ¿Dónde está la mochila? Todo derecho, en la otra calle Cuidado, Piggy ¡Tiros! Pará, pará, ¿qué cayó? ¿Dónde está? El chabón no sé, pero acá en la casa azul Subiendo esta escalera está la mochila La que agarré yo nivel 1 Acá hay uno No No No, aquí a uno Vení, vení, vení Acá, boludo Lo está apuntando Vení Yo te digo cuando lo va a revivir No te asomé, te estoy diciendo Bien, bien, bien Ya me lo contó Vale, lo arremato Bueno, ¿por qué estás jugando? Al pegarle al patito en el parque de diversiones, boludo Dale Pero no le pegan las balas Más abajo Estás pegando toda la pared Dejalo, boludo, levantame No, no podía pegar las balas, boludo ¿Se cura el red ball? Un poco, sí ¿Dónde está chica? Hay que buscar autos ya Tengo la machine, sin balas Lo santo Tengo yo Ya se está chica Ya se está chica Ya se está chica Yo estoy en coma Me voy acá muriendo A ver, acá se vende ¿Al toque? Acá tenemos chica 3 Vamos, tenemos una bala Vamos a correr Culo, pibe No, encima esto no tenemos escapatoria Boludo, hay que agarrar un auto ya No frenemos más Acá hay auto Ya está Rapidísimo Hay que subir y rajar Sí, sí, sí Muy rápido Calió Subite bien Si se va a caer no podemos frenar Chateo ¡Chateo! ¡Mate a uno me dice ahora! ¡Chateo! ¡Fino que se murió el campo y no se me fue al campo! Ah, por eso me lo contó el otro Pero no le había pegado a nadie, creo ¡Acelera, güey! ¡Al toque! No hay nada y ya fui ¡Uy, mira donde estamos! Agarra por acá, seguí derecho y arrancá No se pierdan de ir Porque esto no sube No, esto por ahí no, boludo, me moja el derecho ¿Acá? ¿Y ahora? Por acá te dicen Más casa Bajá, bajá, vamos a correr, vamos a correr Pardíe, la concha de la logra ¡Uh, no llegamos más! ¡Uh, veo un lot ahí atrás! ¡Hay uno, hay uno! Ah, no, no hay nadie, pero veo un lot ¡Uy! ¡Acomaté! Me cae todo, se me movió toda la mira ¡Acá! ¡Uh! ¡Uh! Lo retoqué toda la cabeza, bien ahí ¿Hay vendas o algo? ¡Uh, me robé un casquito, una mochilita! Vendas Tuvo aquí Estoy, agarra todo lo que quiera Acá hay lot, hay autos, hay de todo Ah, hay lot acá arriba Hay lot acá arriba Bueno, llegamos Con suspenso, pero llegamos, mirá Y esa chica acá, ahora ¿Subimos al techo este? No, no No, re juguete Fijate vos Allá estoy viendo arriba del puente En la NW Oye, agarra la granada, boludo Que se ve como pegan O sea, a mi izquierda y atrás no hay nadie Están en el desplazo Uh, se achica allá NW Arriba de un puente No lo veo ¿Te tiraron? No lo veo, boludo ¿Dónde está? Sí, estoy apuntando Pero no Ah, ahí está Se están tiroteando Ah, se le halló que tenía rifle Qué pelotudo Sí Un rifle invisible Uh Corre Yo voy a hacer un zigzag Vamos bajo el puente Vamos bajo el puente Arbusto, arbusto Viene el loot ahí Me voy a hacer por él Viene el auto, viene el auto Hay muchos tiros, tengo miedo Estamos, estamos dentro ¿Dónde? Oh, no la vi Estaba viendo el auto yo Estaba viendo la camioneta Allá, Chino, a tu izquierda Ahí está la camioneta ¿Só, boludo? Ahí vino uno por el puente Uy, a los pies duros ¿Só, boludo? No, 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 no Estoy entrando Si, hemos sentido Se me toca tirar A la mina Sí 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 ¡Woo! Pa, yo me tiro de cama, ya no somos seis ni lo mismo Vale Epito Uh, tiros Nos frené en el medio del campo ¿Dónde lo llevo? Vamos a las casas, vamos a ver Voy a las casetas Fue un escopetazo Al auto Fallido Registro, por favor El policía con la ballesta y casca, no pega con nada Mejor posición Acá iba la 45 Pulasky Y 89 Y Pulasky en su salsa Jajaja Jajaja Uh Uh Uhhh Pulasky Uh, tengo que cargar a la ballesta porque la tiré, que pelotudo Pasó uno acá Le metí un flechazo en el pie, no me joda Me maté igual Ah Ah Esperá que quiero ver si se mata la ballesta Dale Uh, hay otro No ¿Qué querés con el rifle, fantasma? Pulasky, Pulasky clave ¿Tenés chaleco en el otro? Pulasky clavícula ¿Dónde? 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 Allá en el otro ¿Qué querés con el rifle, fantasma? Pulasky clave Metiendo miedo con la ballesta Jajaja El chajaja apuntando ahí Jajaja Es que estaba apuntando y no había cargado, se me cayó Uy, ahí arriba la clave de Pulasky Pulasky me tiene la bola llena Uh, Pulasky Oh, ¿y esto? Chaleco, le entré más cara de gas Mirá Pulasky como está ¿Lo conocés a Walter White? Mirá que asco Que asco Pulasky Uh, nos quedamos acá boludo Yo estoy con la ballesta Mi salsa acá arriba Me voy a meter un rifleazo Allá vi uno en la... El 120 Uh, me encuentro el número ¿Alguien en la calle? Si Uy, ¿Viste Mo? Lo maté Hay tiros, hay tiros ¿Qué pasó? Teniente Pulasky Muchos tiros ¿Lo escuchás? No tiene un sonido boludo Sorete Hay tiros acá nomás Riflazo Coil Uh, pará que va a venir para acá Con esa chica para acá Nada más quedarnos escondidos en el arbusto Le mete un flint Uh, acá atrás, atrás Uh La ballesta la fallé duro boludo Me juro No, la ballesta no la uso más Tengo miedo No boludo, soltá esa cosa No boludo, soltá esa cosa Te tengo fe Hay otro, hay otro Hay otro en la isla de atrás que yo no sé lo No boludo Se dice que me mató Clave Pulasky Hay un pedazo ahí diciendo hola Guarda que hay otro igual Estoy pulando, estoy pulando Esta es la mía Esta es la mía, esta es la de Pulasky Oye, el tetino no saqué la ballesta Guardale la ballesta Qué miedo, boludo Allá, allá en la... En la NW, boludo, en la NW Están looteando No veo, boludo, ayuda No veo, boludo, boludo Lo estoy girando al lado de la NW Es la NW Está ahí, ¿lo ves? Ahí uno, está retocado por recién traído No, ya se volvió Por el campo Ahí uno se hunde la montaña en el AS Va hacia vos Vamos a ir Dale que la ganamos Ay, que va este soldado ¡Pulasky! 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 ¿Viste que Pulasky? Sí, pero eso te la ballesta, puto Boludo No podía, estaba nervioso El regreso de Pulasky Yo veo un autito, Pulasky Vuelve por la revancha del alballestazo ¿Sabés qué fue lo primero que encontró Pulasky? La ballesta Ahora, vamos a hacer la imagen de la miniatura Pulasky apuntando con la ballesta La vida de Pulasky Pulasky, un guerrero Draw my life 50 cosas sobre mí con Pulasky Siete cosas que no sabía de Pulasky Ahí viene un auto Pulasky Mira, mira, mira para vos Pulasky ¿Por qué me mató de una? No, ¿cómo te mató? De una, boludo Boludo, le metí el flechazo Está bien, me bajó de una Está bien, me bajó de una Riganse de él, boludo Y bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, como ya dije No se olviden de dejarles un me gusta Para que haya más Y quisiera que comenten Cómo les gustaría que traiga este juego Si dos partidas recortadas Si momentos graciosos y manqueadas Si les gustaría una partida entera Para que vean 100% Cómo es la experiencia De jugar una partida Toda la adrenalina Porque esto está muy recortado Pero es toda la partida comentada Así que comenten esto Y lo voy a tener en cuenta Eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima